Música 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 Y tú que me amas, pa' que pase a buscarte, quiero darte. Así que es la última, pa' que me chico, mamá, quiero darte. Tú quiero darte, bebé, quiero darte, bebé, bebé. No van a negarte, querés, no van a querer. Puede ser que yo la chandilla me va a querer. No van a negarte, ni debo, como y te mueve. Esa es que te vamos, es que no me debas ver. ¡Viva, viva, viva! Así es, la gente que te va a querer más. Por eso, cuando estás activada, cuando te digan. No me digan que eres mi cuento, porque te pide conmigo, bebé. ¡Viva, viva! Tú te haces la nota, lo que te pide, que como me conoces, vuelo con mi mente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!